Cuando la gente te habla de cuerpo espiritual, tú inmediatamente piensas en religión. Y la espiritualidad no tiene nada que ver con religión. La espiritualidad tiene que ver con interior, cuerpo interior. De hecho, la religión no va mucho, de hecho no va nada, con la espiritualidad. A la religión no le conviene que tú seas espiritual. Descubrirías que eres energía y que todo lo que tú pienses y que todo lo que tú digas lo puedes atraer.